Muy buenas a todos, soy Benihu y hoy os voy a traer un nuevo vídeo de Clash Royale El día de hoy os voy a traer algo un poco distinto y es que os voy a traer el primer mazo que yo recuerdo que fuera meta en Clash Royale Y si este peca con doble príncipe diréis, veñad que es esto, esta cosa no va a funcionar Y en parte estoy un poco de acuerdo con vosotros pero no se me hacía gracia la idea de jugarlo De momento solo he jugado dos partidas y que tampoco os puedo dar mi opinión sobre el mazo He perdido una, he ganado la otra, las dos contra el dragón infernal que ya es tener mala suerte Porque pensad que no tenemos casi tropas aéreas y únicamente pues he tenido que ir congelando los dragones Pero bueno, dicho esto, como siempre tendréis el mazo aquí abajo en la descripción También deciros que esto es de un meta en el que recientemente había salido tanto la carta de la princesa como del mago Así que entiendo que no es el primer mazo de Clash Royale pero si que es el mazo, bueno el primer mazo que yo recuerdo que estuviera meta dentro de Clash Royale Así que nada, como siempre tendréis el mazo aquí abajo en la descripción para copiarlo y vamos directamente con la primera partida Genial, ya tenemos por aquí la primera partida y por cierto os quería decir una cosa Y es que por si no lo sabéis que entiendo que si la temporada acaba de empezar y por tanto hay un nuevo pase de batalla Y ya os agradezco un montón que ya he estado recibiendo por un montón de mis redes sociales un montón de mensajes de pues vosotros enviándome capturas Utilizando el código miniju que la verdad me pone súper contento Pero bueno, en el momento tenemos por aquí Sanadora que voy a intentar matarla con mi principito Yo creo que nos tiene que ir en principio bastante bien así que por favor principito A ver, no creo que salga a la princesa pero simplemente como que me mata a la Sanadora me sirve Vale, vamos a plantar ya por aquí el mago de hielo Y a ver, por el momento vemos Sanadora, príncipe oscuro y dragón eléctrico La verdad me da un poco de cosa porque veo que el dragón eléctrico ese va a ser un problema en la partida Pero mira, te voy a meter ya por aquí al principito oscuro para que se distraigan estos dos momentáneamente Además así los dos reciben el pequeño rayo este congelador del mago de hielo que siempre viene bien Y a ver, amigo, te voy a plantar recolector y no quiero que tengas hechizos para este recolector Porque estaría feo que te cargarás al recolector ya que entiendo que teniendo pues yo unas cartas como que no pegan mucho Pues va a ser complicado llegar a la torre, pero bueno, de momento nos va a colocar por ahí la chocita de bárbaros Y es que estaba yo por meterte un peca al puente pero creo que va a ser mejor simplemente por aquí defender levemente a mi mago Con este príncipe y así pues bueno, intentar matar un poquito tanto a la choza como a las barbaritos Ya se va a gastar por ahí baby que podemos defender por aquí fácilmente con el maguito Y a ver, su baby la verdad ha estado bien pero el tornado no me ha convencido del todo Porque fijaos que bueno, únicamente ha conseguido rematar al mago y ya está Así que nada, yo que te voy a plantar ya por aquí otro príncipe oscuro para poder tirarte un segundo recolector Y a ver, yo entiendo que la gracia de este mazo, vale, en su momento era meter tus reconectores, tus cositas y empezar con pecas de atrás Obviamente el meta y clan real en general ha cambiado mucho por tanto pues ahora mismo eso no sería tan posible Porque si yo ahora empiezo con pecas de atrás sé que me lo va a parar todo con dragones eléctricos y tal Cosa que en ese momento no existía, ¿no? Pero bueno, por el momento tenemos por aquí princesita para que nos ayude un poco con el pequeño dragón eléctrico Que no sé si lo llegará a usar, ahí está el dragón eléctrico Y vale, la voy a meter ya por aquí y diréis, ¿qué le va a hacer una princesa a un dragón? Bueno, pues cosquillas, pero pues cosquillas agradables Vamos a gastarle ya por aquí unas flechitas, baby que también le va a disparar por ahí al pequita Y a ver, al menos sí que hemos conseguido matar al dragón y creo que podremos llegar incluso a salvar a la princesa Lo cual está bastante interesante y plantar un recolector de elixir más A ver, mi objetivo es el siguiente y es que, a ver, yo no sé si voy a poder realmente tener uno de esos ataques Pero yo quiero plantar aquí muchos recolectores de elixir y ser felices De momento, principito oscuro por ahí, vamos a ciclar una vez más la princesa Vamos a ver con qué nos responde, entiendo que ya ciclarará ahí está su chocita A ver, yo creo que ya va siendo hora de meter un peca por aquí al puente para tratar de erradicar con esa choza de una Así que perfecto, metemos por aquí el peca Eh, viene el dragontito, que es que, claro, es que estoy pensando que cómo matamos a ese dragón O sea, es como, pues bueno, ahí está el dragón no molestando Así que nada, te voy a gastar ya por aquí unas flechitas para hacer daño en torre al dragón y a la chocita de bárbaros Ya nos la vamos a cargar Y a ver, creo que es un buen momento para plantar otro recolector Lo que me gusta es que por el momento este rival no dispone de hechizo fuerte Y por tanto estoy viendo que mis recolectores son bastante potentes Así que nada, como veis ya viene por aquí golem delixir más la sanadora y el baby Vamos a gastar por aquí principito oscuro más el maguito Y mi intención sería gastar ahora la congelación Fijaos que como estamos a principio de temporada Ni siquiera tiene todas las cartas al máximo nivel Que también os digo que no las tiene a nivel bajo Pero que sí se va a notar, así que genial Podemos plantar ya por aquí el principito oscuro para seguir defendiendo Y a ver, primer ataque de golem delixir defendido Ya os digo yo también que soy un poco desgraciado de que me salga golem delixir justo cuando juego cosas raras Pero mira, plantamos un segundo recolector Bueno, tercero ya Y vamos a ver, amigo, te voy a hacer ya por aquí el principito Me vamos a meter por ahí un baby que en principio no me interesa defender Te voy a meter directamente el peca al puente Para ver lo que pasa, ¿no? A ver si surge magia o algo por el estilo Y él nos va a meter su chocita Vale, intención, matar rápido a ese maldito dragón eléctrico Porque el dragón de verdad que es mi peor pesa ya, vale Le vamos a tener ya por aquí unas flechitas Vamos a ver si conseguimos congelarlo incluso por aquí A ver qué pasa Congelamos también a la sanadora y por tanto el dragón este no se cura Le meto otro principito más al puente Y vamos por favor dragón, muérete, muérete, muérete Subo un golpe más Bien, 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 se ha muerto el dragón Ojito, se ha muerto el dragón Podemos meter ahora mago de hielo al puente Vale, seguimos spameando Los príncipes llegan Tiramos flechitas Solo quiero ganar por daño Solo quiero ganar por daño Ojo, ojo el príncipe que tira la torre Vale, vale, no va a tirar la torre Pero está muy bien Vamos a plantar ya otro recolector Y a ver, viene el x3 delixir Ahora entiendo que él va a tratar de hacer un super ataque de golem delixir Y yo obviamente tengo que hacer la super defensa Así que vale, vamos a plantar ya por aquí el pequita De momento vamos ganando la partida Simplemente me queda hacer la última defensa Bueno, últimas 2-3 defensas de golems delixir Y vamos a ver qué tal será De momento voy a ciclar ya por aquí mi príncipe oscuro Te voy a meter directamente por aquí flechitas A todas estas chozas y tu cosa de feo y de malo Y tengo miedo O sea, tengo miedo ahora mismo Que no es ni medio normal Pero bueno, te voy a meter ya por aquí la segunda princesa Fíjate que esa ya la va a matar por completo con el barbarril Te voy a gastar por aquí una congelación Para que estas tropas dejen de curarse Incluso les voy a meter unas flechitas A ver si consiguen morir por completo Perfecto Fíjate que ahora ya viene su golem delixir Si o si al puente Porque si no yo no entendería nada Y ojito, porque viene su golem delixir Que va a durar 0,5 mililitros de segundo Congelamos por aquí todo Como veis, todo, absolutamente todo se va a morir Mete el tornado, mete lo que quieras Pero fíjate que tenemos por aquí las flechitas Otro príncipe oscuro Y yo lo siento mucho, amigo guarro del golem delixir Pero te va a ganar el mazo Que salió, yo que sé, en la primera temporada de Clash Royale Así que perfecto Donamos esta primera partida contra golem delixir Que la verdad, la he disfrutado honestamente Y vamos directamente con una segunda Este hombre tiene que estar ahora mismo en shock Flipando sin saber lo que está pasando Genial Segunda partida Estamos contra el amigo tóxico Porque su nombre es literalmente tóxica Al que voy a desear como siempre buena suerte Y por cierto, quería decir que la nueva arena La verdad, me gusta bastante Me gustan estos rayos de luz que hay por ahí Pero bueno, vamos a ver de momento No quiero empezar la partida Mira, me tiras peca O sea, me tiras tan... Pues te tiro peca O sea, me sale un peca por 5 elixir, ¿no? Está igual de... De genial Lo que no está tan genial Es que ya nos ha metido por ahí Ese dragoncito infernal Que como antes ya he comentado No tenemos nada para pararlo Y ojito porque también va a venir con globo Vale Objetivo No defender a ese globo Porque obviamente es algo que no entra dentro De nuestras capacidades actuales Con este mazo Vamos a gastarnos por aquí también las flechitas Para tratar de seguir matando Tanto al dragón como a los esbirritos Por favor, peca Solo te pido una cosa Y es que salgas ya del rango de ese maldito dragón Ahí está Para que este pueda golpear en torre Y a tumbarla directamente Vale, bien Buen peca La verdad Ahí has hecho bien tu trabajo Y nos va a meter por aquí barbaritos en medio Mira, una vez te has gastado los barbaritos Creo que el mago es completamente suficiente Para defender eso Y te voy a meter por aquí el príncipe A por las 3 coronas Yo no sé honestamente Cómo lo va a hacer este hombre Para defender esto Pero creo que tiene problemas De hecho lo voy a congelar por aquí Este dragón infernal Y yo lo siento mucho amigo Tóxico Pero te vas a llevar 3 coronas Del mazo No me lo puedo creer Bueno, este mazo es increíble O sea Estoy, estoy, estoy Pero bueno Vamos a ganarle esta segunda partida Contra el amigo tóxico Y vamos directamente por una tercera Dice, dice el mazo Me está enamorando Genial Tercera partida La verdad No me puedo tomar en serio al mazo Porque veo aquí un peca con flechas Hielo Recolector del exilio Mago de hielo Pero bueno Vamos a desearle buena suerte Como siempre El también a nosotros Me alegro amigo Alex Y nos va a empezar con Arquerito Magico El arquero Puede resultar Un pequeño gran problema Ya que pues Entendamos que únicamente Dispongo de flechas Para acabar con él Pero mira Por un momento te voy a meter ya por aquí El pequita A ver que tal Yo creo que un peca por aquí Puede entrar bastante fresco Entiendo que él también puede Y solo puede Ser capaz de llevar también un peca Así que vamos a ver Con qué nos contesta para este A ver Si tiene peca Obviamente lo puede tirar ahí en la cara De todos los modos También podría llegar incluso A tirar un ariete Pero sí Efectivamente esto va a ser Un mazo de peca Por lo tanto voy a plantar ya por aquí Mi princesita Este hombre ya tiene que estar así Sospechando un poco De que algo raro llevo Y mira te voy a gastar ya por aquí Principito oscuro Para que esta bandida No me destroce la torre Te voy a meter hielo En este caso estas dos tropas Para que no sigan avanzando Y a ver Lo que me gusta Es que este primer ataque Lo hemos defendido Lo que ya no me gusta tanto Es que sí que veo Que va a ser un macho Medio complicado Pero bueno Pensemos que tengo todavía El príncipe tanto para fantasma Como para ariete Que en este caso Mira el fantasma Creo que le voy a hacer El mago de hielo Porque me conviene más Ya que mira Si igual se gasta una descarga Y lo mismo podemos plantar recolector Fíjate que sí que es cierto Que aquí hace muy buen trabajo El fantasma De hecho nuestro rival Que se ríe mucho Lo que no sabe nuestro rival Es que Pues a ver No está siendo vacilado del todo Pero le estamos jugando un mazo Que básicamente Es de hace 18 metas El que va a empezar con su arquerito Lo único que quiero Y deseo es que no meta Su peca al puente Bueno realmente Ahora me daría un poco igual Así que nada amigo Realmente es lo que quiero O sea yo te dejo ahí Libertad de hacer lo que tú quieras Te voy a meter ya por aquí Mi principito Como veis se gasta por ahí Un buen veneno al recolector Y a ver Lo que me gusta es que ahora mismo Mi princesa Puede llegar incluso A agarrar valor Ya que bueno Pues una vez está el veneno fuera Pues tirado Pues ya pues Pues sí ¿no? Podremos utilizar las princesas Desde atrás Y serán más eficaces Así que nada De momento Príncipe oscuro por aquí Ya que una princesa Obviamente una bandida No le va a hacer nada Y a ver Lo que me preocupa ahora un poco Es que tiene el fantasma Y para el fantasma Realmente solo tengo Una tropa terrestre Y sería el peca Entonces voy a hacer una cosa Y es que voy a empezar por aquí Con princesa Y en vez de ciclar con peca Lo que voy a hacer Es ciclar con flechitas por aquí Sí definitivamente Va a ser mi decisión El que se gasta por ahí Una descarga también en mi torre Que no la he entendido yo Buen arqueo por ahí Para acabar con la princesa Que honestamente No le voy a tirar nada Porque pues mira Ya ha hecho su daño en torre Ya ha tirado su venenito Ha hecho su gracia Y vamos a empezar ahora Directamente con peca Lo que no me gusta Es que como veis Tampoco tenemos una ventaja Delixir Ni exagerada Ni nada por el estilo Así que simplemente Voy a acompañar por aquí Con mi maguito de hielo Y ahora meteremos el príncipe Normal por atrás ¿Por qué el normal? Porque obviamente hace más daño Que el oscuro Y me interesa aquí Que todo se muera Cuanto antes mejor Vale, te voy a gastar ya Por aquí la princesa De hecho te voy a meter También el principito oscuro Y vamos a ver que tal sale Esto realmente es mi experimento De ataque Fíjate que se gasta ya por ahí Arquero Te voy a congelar por aquí Todas tus tropas Menos el arquero Que se va a quedar por ahí Desde lejos molestando Y fíjate que entre veneno Arquero, descarga Y mago eléctrico Realmente me ha defendido ya Literalmente todo el ataque Aunque al menos Pues el maguito se llega a morir Eso si ahora no tiene veneno Disponible para este recolector Por tanto pues oye Lo podemos plantar aquí tan tranquilitos Y él va a venir con bandida Al puente bandida Que obviamente defendemos muy sencillo Con el príncipe Genial, bien hecho principito Y a ver Te voy a empezar con el mago Y no con el peca Porque entiendo que tu intención Ahora mismo es tirarme un ariete O algo por el estilo Y tratar de ciclarme el veneno Pero lo bueno es que ahora mismo Le tenemos el veneno Completamente fuera de ciclo Así que bien Viene ya por ahí el arquero Me va a gastar ya por aquí La princesita Para que acabe con estas dos tropas Así que capaz Que el rival se gaste veneno Perfecto Se gasta el veneno Y a ver Yo sé que por el momento No hemos llegado siquiera A rozar las torres Pero tengo una increíble confianza Depositada En este ataque de ahora mismo Como veis Empezamos con peca Tenemos ahora mismo Dos recolectores Voy a meter ya por aquí Un mago de hielo Y a ver Esta vez voy a cambiar de estrategia Porque he visto Ahí está que Por la misma línea No me va bien Así que te voy a meter por aquí A un principito oscuro El ariete este Que obviamente sí que va a conectar Y va a hacer mucho año en torre Lo que espero es que no me la llegue a tumbar Que entiendo que no debería Por qué suceder Pero bueno El barrerito sí que está pegando bastante Podemos meter ya por aquí Un segundo peca Al puente Y ojito Porque ahora sí Tengo dos pecas Tengo un principito oscuro El que tiene que gastarse su peca por ahí Me gusta Vamos a meter también Por aquí el principito Para que siga molestando un poco más Se gasta él por ahí su ariete Y a ver Quiero ya tener elixir Para el príncipe oscuro Que creo que van a ayudar bastante por aquí Genial De hecho también quiero llegar Incluso a congelar Esta pequeña bandida Para que se vaya muriendo Perfecto Como veis el peca que conecta en torre Tiramos por aquí flechitas Y esto que va a ser La tercera partida Ganada contra el señor Que literalmente No paraba de reírse Contra nosotros Pero al final Se la lleva opuesto Y es que al final Es que va a venir el mazo O sea es que tú te pones A acumular elixir Los rivales realmente se gastan el veneno Tanto en princesas Como en magos de hielo Y funciona Pero bueno ganamos la tercera partida Y vamos directamente por una cuerda Genial Cuarta partida Estamos contra Fakukab De momento todo es de fantasía De colores y de arcoiris Hemos llegado a hacer tres coronas Hemos ganado matchups complicados Incluso a señores Que nos hacían mucho BM Que eso siempre es lo más satisfactorio Y ahora viene el siguiente reto Y va a ser este mazo de Logbit Ya no me río tanto Porque contra Logbit Si que es cierto Que sé que el rival va a disponer De muchas pero muchísimas cartas Para defender Tanto a peca Como a príncipe oscuro Y príncipe Porque pues obviamente Con una torre infierno Una princesa Y esas cositas de feo Pues lo hace bastante fácil Y también aparte Un cohete para el recolector Voy a tratar de meter ya Por aquí mi princesa A ver si con suerte El mago golpea la suya Y así podemos rematarla Como veis No va a ser el caso Y aparte Claro no lo había pensado Pero es que él tiene trunco Para mi princesa O sea es que De verdad que esta partida O sea si la ganamos Definitivamente el mazo Es increíble Vamos a gastar ya por aquí Principito Para este barril Que haga el mínimo daño posible Como veis príncipe oscuro Por ahí haciendo la verdad Buen trabajo Y a ver entiendo Que ahora me vas a hacer Una pandilla por aquí en medio Y es por eso Que ya te voy a soltar Directamente No Que lástima Que lástima Que lástima Llegamos a predecir Esa pandilla Que en este caso Pues a ver Ya sabéis que es una pandilla Y a fin de cuentas Pues la puede tirar El donde quiera Pero la llegamos a predecir Y de verdad que habría sido Mucho daño Con la carga del príncipe Ya que creo que no tenía Tanto elixir como para el caballero Pero bueno Un momento dondecito Es que van a acabar con mi mago La verdad mago Que tiene mucha vida Y aquí nos está ayudando un montón Y el que ya va a empezar Una vez más desde atrás Vale Inconveniencias ahora mismo Como veis Tengo dos cartas en ciclo Y serían tanto príncipe Como peca Porque tanto recolector Como hieroma Serían completamente inútiles Por aquí el principito Que va a acabar bien con el barril Y creo que ya es mi momento De plantar el recolector Con suerte Igual se motiva Y trata de defender a su princesa Fíjate que no va a ser el caso Y lo va a hacer bien Así que simplemente va a utilizar su cohete Así que nada Le vamos a poner por aquí Un bien jugado Y os digo una cosa Es que de verdad Que esta partida va a ser Un auténtico reto Es que lo estoy pensando Y estoy viendo Cómo llega a su torre Pero bueno Un momento principito por ahí Que nos regala un golpe Que nos va a venir de lujo Creo que te voy a empezar Directamente con el príncipe Y vale Creo que una de las cosas Importantes de esta partida Va a ser prácticamente Nunca utilizar las flechas Para el barril de hundes ¿Esto por qué? Porque pues obviamente Como veis Dispone de esa princesita A la que me interesa bastante Siempre matar con flechas Que de hecho Te las voy a tirar ya mismo por aquí Que obviamente esta vez Sabía que había muy pocas posibilidades De golpear a la pandilla Pero bueno Un momento princesita por aquí Que debería de salvarse Durante unos segundos Porque obviamente Luego viene el tronco Y ya nos la hunden dos Y a ver amigo Faku O sea Estoy viendo cómo ganarla Pero no lo veo claro O sea porque ya habéis visto Que colocar recolectores No es útil Porque obviamente Se gasta el cohete Y ya está Y ahí se zanja Se zanja el asunto Perdón que no sé hablar Vamos a plantar ya por aquí La princesita Nos va a golpear Eso donde con lanza Que la verdad no me gustaría Pero sí vamos a gastar aquí Las flechas que antes Os había comentado Que creo que es algo De lo que no deberíamos hacer Pero pues lo he hecho Porque así soy Y a ver Vamos a plantar recolector Viene su cohete Efectivamente Y viene su princesa También al puente A ver Es que No sé yo Voy a empezar con pecas Atrás vale Porque sí que es algo Que de momento no he intentado Y quizá puede llegar a funcionar Pero bueno Empezamos ya por aquí Con el pequita Nos defiende con caballero Vamos a acompañar el peca De un príncipe Y seguramente también De un mago de hielo Porque entiendo que la princesa No me va a aportar nada Ya que simplemente Le va a meter tronco Y se va a morir ahí En su casita Así que genial Va a venir ya por aquí La torre infierno Así que ahí está La torre infierno Vamos a meterle directamente Una congelación Para que deje de hacer su trabajo Perfecto Ahora entiendo que Él tiene que gastarse Su pandilla Su caballero Y literalmente Todo lo que tenga Así que genial Peca Que ojito Porque va a llegar A la torre infierno Le va a pegar por ahí Dos golpes Se la va a cargar Que me viene de lujo Y de hecho vamos a meter Un segundo peca Al puente Fíjate que mete un muy buen cohete Por ahí al príncipe oscuro Y que aún dispone De el tronco Para acabar con la princesa Y ya cicla otra torre infierno A ver honestamente Creo que esto ya es GG O sea creo que hemos hecho Un buen intento Realmente un muy buen intento Aquí bien que predecimos A la princesa No en serio Hemos hecho un muy buen intento De tratar de tumbarle la torre Con nuestro peca Y nuestro dolor de príncipe Pero a ver Es que habéis visto Que entre Que tiene cohete Que tiene torre infierno Que tiene princesa pandilla Y de todo Absolutamente todo Pues no hemos podido Pero a ver También os digo que todavía Queda de partida Y lo voy a seguir intentando Obviamente ya que salga O que no Pues ya no depende de mi Vale Obviamente si que depende de mi Pero ya me entendéis A ver vamos a meter ya por aquí El pequita Voy a preparar una vez más El hielo para tu torre infierno Que se vaya a su casa Lo antes posible Lo voy a meter No de hecho voy a tardar Un poco más Porque fíjate que le está pegando Al príncipe oscuro Y quizás esto puede llegar a ser bueno Así que nada Como veis principito por ahí Que golpea al infierno Le metemos ahora sí La congelación Viene el cohetito Que va a acabar bastante Con el príncipe De hecho es que liquida Absolutamente a todo Viene por aquí su princesa al puente Entiendo No va a venir esta vez Con la princesa al puente He aprendido los errores Vale gastamos por aquí flechitas Yo a ver Es que no sé ni para qué Realmente lo estoy siguiendo Intentando Porque ya sabéis Que tengo un lema De nunca rendirme Y tal Pero es que esto Esto ya me supera Vale vamos a meter por aquí esto Vamos a ciclar por aquí la princesita Voy a meterte Un príncipe oscuro por aquí Fíjate que él ya está ciclando Su segundo cohetito Me van a gastar aquí las flechas Porque honestamente Ya con el tiempo que queda No nos va a dar tiempo A hacer nada Así que nada Nos va a ganar Esta cuarta partida El señor del love with Que la verdad No ha cometido ningún error Creo que nosotros Hemos hecho algún que otro acierto Al congelar la torre infierno Y tal Pero bueno Perdemos esta cuarta partida Y vamos directamente Por una quinta y última Os digo una cosa Es una pequeña derrota Pero me sigue pareciendo Un mazo increíble Y muy divertido jugar Que lo sepáis Vamos directamente Con la última partida Genial Quinta y última partida Estamos contra Gian Persona que voy a desear Como siempre Muy buena suerte Y tengo el ciclo Un poco pocho Gian Así que déjame Que te cicle ya por aquí Una princesita A ver que Que decides hacer Y me estoy fijando en la cosa Y es que realmente No veo el mazo tan mal Lo que veo que le falta En el pequeño eructo Son tropas aéreas O sea Veo que si quizá Le cambias el recolector Por baby Eructo Y le metes Megasbirro O algo por el estilo No tendría por qué estar tan mal Pero bueno De momento Esqueletitos por ahí Para frenar levemente Al príncipe Parece y solo parece Que estamos jugando Contra ballesta Y a ver Ballesta Ballesta Contra cosas terrestres Ya sabéis Lo que dice La historia de Clash Royale Y es que siempre ha sido Un buen counter Pero mira Te voy a meter ya directamente Por aquí el peca de primeras A ver si consigo terminar Con esta torreta Es la que me está molestando un poco Y mira En vez de tratar De seguir mi ataque Lo que voy a hacer Simplemente es plantar Ya por aquí el recolector Como veis ahora Nos quitamos esa torre tesla Encima Porque el miedo Que yo tenía Era de que nos metiera Una ballesta Pero fíjate Que también va a tener Cohete para el recolector No me están gustando Los rivales que tienen hechizos Si que es cierto Que por ejemplo Cuando el rival tiene veneno Si que le puedes hacer Gastarse el veneno En la princesa Pero claro Tienes un cohete No lo vas a gastar Ni en el peca Ni en el mago Ni en la princesa Obviamente si te viene Un pecado del príncipe Con hielo Pues si que lo vas a gastar Pero en este caso no Así que nada Creo que simplemente Voy a empezar Con la princesita Por aquí al puente Ya que desde atrás No creo que me aporte nada Ya que pues va a ciclar Su tronco Y simplemente la va a matar Como si no pasara nada De hecho le va a gastar Tornado en este caso Porque por algún motivo Que descomprendo por el momento No ha querido gastar el tronco Pero bueno Metemos ahora aquí El principito oscuro Para acabar con ese mago Entiendo que la torre tesla Vendrá una vez más Por ahí al puente Y yo creo que este hombre Ya tiene que haberse dado cuenta De lo que viene a ser mi mazo ¿No? Que es así un mazo Un poco original ¿Vale? Pues sí Cuanto menos original Vale De momento Esqueletitos Que al menos nos los quitamos de encima Te voy a meter ya directamente Príncipe desde atrás del todo Y aquí me da un poco de miedo Porque al hacer este príncipe Realmente le permitimos Meternos por ahí una ballesta Que nos puede llegar a tumbar la torre Pero lo que va a decidir Es ballesta defensiva Obviamente veo una ballesta defensiva Voy a gastarme un recolector Y ahora trataré de ciclar Con mis flechas Y lo que tenga Para pues simplemente No darle valor a la ballesta Como veis principito Que además va a llegar a pinchar a la ballesta Que está interesante Ese golpecito Y a ver amigo Te voy a meter directamente El peca por aquí atrás Entiendo que ahora mismo Tienes que estar alucinando Tienes que decir Oye He tenido la suerte en mi vida Porque me ha salido Peca doble príncipe Sin hechizos Así que nada Vamos a meter el príncipe oscuro Por la línea contraria Porque entiendo que si no Le vamos a dar mucho valor De mago de ir Tornado y tronco Voy a acompañar también por aquí Con mi maguito de hielo Y viene una segunda ballesta Esto cada vez me gusta menos La verdad Al menos te puedo meter por aquí Unas flechas Que entiendo que están bastante bien Para dañar absolutamente a todo Pero fíjate Que el pobre peca Ya está ahí a duras penas Caminando O sea como veis Ya está muy perjudicado por la vida Vamos a volver a meter por aquí El recolector Entiendo que es su momento ahora De meter la ballesta Así que mucho cuidado Ahora que de hecho Creo que está cometiendo Un error muy básico el rival Y es que como veis Siempre estamos haciendo Que se gaste cohete al recolector De hecho aquí no puedo empezar Directamente con peca Porque me puede meter una ballesta Y hacerme un hijo Así que nada Vamos a empezar directamente ahora Sí con el peca desde atrás Porque se ha gastado la torre tesla Entiendo que la ballesta Puede venir igualmente Porque es que No sé realmente Qué va a intentar Este hombre en la partida Porque entiendo Que si me mete una ballesta Y una torre tesla al puente No lo defiendo Pero bueno De momento nos está poniendo Por ahí well played Vamos a meterle ya por aquí flechitas Entiendo que esto es Ya como nuestro primer aviso De oye amigo Tu mazo en malo Te voy a ganar con mi ballestita De hecho te voy a acumular Hay dos ballestas Y te las voy a meter ahí Así que genial Ahí está su ballestita Vamos a tratar de ciclar El peca por aquí Y a ver El objetivo va a ser Meter por aquí Peca más congelación Para defender esta ballesta Entiendo que No va a ser lo más sencillo del mundo Pero se va a intentar Como veis Congelamos por aquí A todos los esqueletitos También hacemos que la ballesta Deje de golpear en torre Desgraciadamente Tenemos otra ballesta Que también nos molesta Pero bueno Ballesta completamente liquidada Me gusta Podemos meter ya también Por aquí un principito Y lo que me agrada Es que ha dejado vivo A mi recolector Ojo con el recolector Que igual puede tener Un papel importante Dentro de esta película Así que nada Como veis Se va a gastar por ahí tronquido Por tanto puedo meterte por aquí Incluso la princesa al puente Que entiendo que tampoco Va a tener un gran efecto Pero bueno Te ciclo una vez más flechitas Por aquí A la ballesta y a todo El recolector Que al menos Bueno oye Sigue vivo Está ahí contentito Mi recolector Y nada Tenemos que gastar ya por aquí Otro mago Entiendo que otra ballesta Está al caer Te voy a meter de hecho Ya por aquí Al principito Y a ver amigo Es que vas defensivo Hasta la muerte Es que se ha dado cuenta Se ha dado cuenta De mi mazo Yo creo que se ha dado cuenta Hace un buen rato Pero bueno Vamos a meter una vez más Por aquí las flechitas Como siempre estamos haciendo La princesa Que en este caso Capaz que pueda llegar A aportar algo Pero lo dudo mucho Porque teniendo ahí La ballesta Y la torre tesla Que de hecho Yo creo que está a punto De ciclar una segunda torre tesla Mira te voy a meter aquí Directamente congelación A las dos ballestas A ver que es lo que ocurre Como veis al menos Sí que acabamos con la torre tesla Y ojito con el príncipe Que está por ahí cerca de la torre Y nos va a permitir Meter por aquí unas flechas Que es importante para el daño Pero es que nada Yo creo que honestamente Teniendo en cuenta Que el rival dispone de cohete Creo que ganará daño Va a ser imposible Así que nada Te voy a meter ya por aquí El maguito Otra vez más príncipe Al puente Vamos a meter aquí directamente La congelación A la ballestita Vamos a meter también por aquí flechas Pero nada Yo creo que esto Debería ser GG Directamente Así que nada chicos Con estas dos estrepitosas derrotas En contra de ballesta Y de low weight Que la verdad Han sido partidas En las que honestamente La de low weight Sí que me he visto Alguna pequeña oportunidad La de la ballesta no Pero bueno Creo que me lo he pasado muy Pero que muy bien Jugando este mazo de pecado El príncipe La verdad Recordando viejos momentos Donde yo realmente No jugaba a Clash Royale Obviamente a un nivel profesional Ni mucho menos Yo simplemente Era el señor ahí Que miraba así en TV Royale Y veía Ah por qué todo el mundo Jugar a ese mazo de doble peca Que de hecho Se me quedó grabado en la cabeza Pero bueno Como siempre Espero que os haya gustado Recordad Utilizar el código Benihu Si vais a hacer cualquier compra En la tienda de Supercell Y me queréis apoyar Que de hecho está disponible Tanto para Brawl Stars Como para Clash of Clans Como para todos los juegos de Supercell Así que nada Como siempre Espero que os haya gustado Que dejéis un buen like Suscribiros al canal Para no perderos nada de contenido Y nos vemos en la próxima Adiós